Oye, ¿tú, Harry, no tienes rompolano? Bueno, no, déjalo, sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver. Gracias, es que me estaba apretando. ¿Y ahora por qué lloras? ¡Ya me cansé de ver! ¡Siempre estás llorando! ¿Qué te pasa? Es que... ¿Qué? 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 ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta? ¿Por qué estás llorando? ¡Ya! ¿Por qué lloras? Porque... ¡Ey! ¿Qué pasó, mi Germán? ¡No empieces ya! Mi esposa... ¿Qué? ...se fue de vacaciones seis meses. ¿Cuánto? ¡Ey! ¿Te das cuenta? ¡Seis meses se largó la vieja de la verruga aquí atrás de la oreja! ¡Eh! ¡Ya la hicimos! Oye, Harry, tú pones los pomos, yo pongo las viejas. Voy por ellas aquí al callejón de los sapos. Mira, hay cualquier vieja, le dices, rana y todas brincan. ¡De veras, buena onda! Gente, seis meses se largó tu maldita vieja. ¡Vamos a hacer la fiesta en tu casa! ¡En tu casa! ¡Las viejas, los pomos del Harry! ¡Llevamos unas papas! ¡Oh! ¿Por qué no? ¡Porque hoy llega! Ay, tu padre. Permíteme. Harry. Lo siento.